Bueno y tal como les había dicho al comienzo del programa, una de nuestras invitadas esta noche está aquí al lado mío, es Graciela Bebacua, cuyo nombre significó durante muchos años, Graciela, una garantía de seguridad de que los números del INDEC no nos iban a engañar, tanto es así que si no me equivoco en el 2006-2007 fue Moreno el que, digamos, la sacó de esa función. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo, ¿qué pasó? Sí, bueno, en el caso del 2007 fue claramente el presidente Kirchner quien me sacó, me desplazó del cargo, aunque el medio fue Moreno porque me acuerdo mi jefa me había dicho que Kirchner quería mi cabeza por no querer cambiar los números de inflación. Bueno, esto es distinto, creo que estoy convencida que ha habido un problema de comunicación y un corte de comunicación hacia arriba y bueno, creo que se puede revertir, digamos. Ah, bueno, es una buena noticia que se pueda revertir, ¿no? Porque justamente Todesca, creo que incluso en público, ha lamentado, ¿no es cierto?, que no haya habido una comunicación más fluida. Él quiere dentro de dos meses dar a conocer cifras del INDEC y tengo entendido que su visión, la suya, Graciela, es que antes de ocho meses es imposible, ¿no? Bueno, no es tan así, cuando arrancamos todos hablábamos de aproximadamente entre seis y ocho meses de empezar un índice de cero. Encontramos, tal cual se dijo en su momento, inclusive Todesca, de que encontramos tierra arrasada no solo en el área del índice, es decir, encuestadores que iban sin consignas y levantaban precios sin ningún tipo de comparación con un mes para el otro. Por ejemplo, si uno quisiera levantar un precio para poder comparar, yo tengo que estar segura que la copa que tomo este mes en este local tiene que ser esta misma copa el mes que viene o algo totalmente similar. Hay consignas para eso. Estas consignas de mínima, qué oferta tomar, qué precio tomar, si la leche en sacheto o la leche en cartón o si... Es decir, todo lo que sirve para comparar el precio de este mes con respecto al mes anterior, todas esas consignas de mínima no estaban. Y tampoco estaban para explicarnos qué estuvieron haciendo las dos, el director y el segundo en la línea, cuando entramos al área del índice, que no pasó en otras áreas. Entonces, realmente fue arrancar de cero. Los ocho meses tienen que ver con la estadística y la rigurosidad técnica, pero hay que pensar que un índice cuando se comienza de cero, cero, se tarda más o menos dos años. La comunidad estadística nos pidió 12, 13 meses, entre 6 y 8 meses parece razonable. De todas maneras, había una alternativa. De hecho, hubo una alternativa y creo que tampoco quedó del todo clara, la de los índices de Ciudad y San Luis, que son índices que están dentro del sistema estadístico nacional, no son índices privados, no son hechos por consultoras. Y hubo otras alternativas, siempre con la combinación de ambos, incluso hasta el último momento de pedido este de dos meses, que ya no fue, porque el otro día Todesca habló de que están pensando en junio y todavía no saben cuánto, es decir, que estamos en los mismos tiempos aproximadamente de los que estuvimos hablando. Todavía no tengo claro eso, es decir, me parece que no tengo claro que sea una cuestión de los tiempos, no tengo claro que sea inclusive Todesca habló de un calendario y hoy todo lo que está saliendo es lo que se trabajó en equipo con todos los directores de producción estadística, digamos. Todo esto es trabajo en equipo. Claro, por eso uno piensa que a lo mejor esta situación tan desgraciada sería recuperable. Yo creo que se puede, creo que la mala comunicación hacia arriba no permitió, más allá de la necesidad que siempre estuvo clara para todos nosotros, los que volvimos al INDEC de las urgencias. De hecho, pudimos dar un número de movilidad para el ANSES en seis días hábiles, con toda la tierra arrasada en los dos indicadores que lo involucran. Dimos respuesta al SER, tenemos, bueno, publicó el INDEC, yo ya no estoy, pero el informe que entregamos el lunes 15, el día de mi desplazamiento, del intercambio comercial argentino. Es decir, muchos avances que quizás con haber contado, digamos, en una conferencia de prensa, que es lo que propuse en un principio, esto de los seis y ocho meses, si uno se queda para adentro, la sociedad no entiende por qué, más allá de los nueve años de intervención, por qué el tiempo, por qué se tarda, por qué se necesita. Claro, incluso el comentario era que usted y Todesca se comunicaban solamente por memorándum, que ni siquiera hablaban por teléfono. Teníamos una buena comunicación, solo fue una cuestión de comunicación, bueno, tampoco fueron tantos días, 60 días, casi 20 estuvimos con prohibiciones de él para que yo me pudiera comunicar o hiciéramos reuniones con el Ministro de Hacienda, es decir, con Prat-Gay. Porque yo sentía que esto de los tiempos se podía solucionar con las alternativas que ya había presentado antes, si no eran estos dos que ya veníamos publicando desde INDEC, como referencia había una propuesta de un índice sintético, sin llamarlo IPC, con combinación de canastas de Ciudad y San Luis, hubo varias propuestas. La otra es, si no se quería conferencia de prensa para explicar esto, de los seis, ocho meses, la otra opción era la que INDEC había tenido hacía muchos años antes de la intervención de comunicarse con legisladores opositores y contarlo, con periodistas expertos y contarlo. Y en esa ida y vuelta uno va teniendo otra recepción y también la comunicación hacia la afuera, ¿no? Por supuesto, justamente Graciela, un grupo de diputados opositores estuvieron hablando sobre el tema de la inflación y los tenemos grabados, a ver. El mes de noviembre arrojó una inflación de 2,2%, diciembre 3,8%, enero 3,6%. El acumulado en estos últimos tres meses es casi 10%, 9,9% para ser exactos. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie en términos políticos, estamos al lado de la gente. La inflación lo que hace es deteriorar el poder adquisitivo del trabajador, del jubilado, del asalariado, del cuentacropista, que sabe que cuando va hoy a la carnicería no puede comprar lo mismo que compraba el mes pasado. Y estos son los datos reales para nosotros. La compra de alimentos de la canasta básica, teniendo además la necesidad de prever lo que vendrá en los próximos meses, que será seguramente incorporado a estas tasas de inflación que tenemos hoy, que es transporte y electricidad. Una forma de promover la actividad económica es defendiendo el salario de la gente. El 80% del Producto Bruto Argentino es mercado interno. O sea, es la gente comprando en el almacén del barrio, en el supermercado. Necesitamos entonces defender esa capacidad de compra. Necesitamos eliminar el impuesto a las ganancias para que trabajadores, jubilados y aquellos pequeños y medianos que viven de lo que la gente compra todos los días, mantengan su nivel de vida. Fundamental que se mantenga un cierto equilibrio, ¿no? Bueno, hablando del mes de enero que dio el IPC Congreso un 3.6, la combinación Ciudad y San Luis, Ciudad dio 4,1 para el mismo mes y 4,2 dio San Luis. Es decir que incluso por encima del índice Congreso, digamos. Es decir, son buenos, primero que son del sistema estadístico nacional y son mejores referentes que el IPC Congreso. También uno tiene que acordarse por qué surge el IPC Congreso y por qué el IPC de las consultoras y alternativos. Por la ausencia de un IPC creíble, en 2008, 2009, no recuerdo ahora, empiezan las consultoras u otras fundaciones, inclusive nosotros desde la facultad, haciendo IPCs alternativos. ¿Qué medían esos IPCs alternativos? Solo el número de inflación general, es decir, cuánto da, un 3,6, un 4,2, pero no pueden dar cuenta de cuánto sube la manzana, la prepaga, las expensas, etcétera, etcétera. Eso es lo que le toca a un INDEC, con mucho más recursos y para dar buenos números, desde lo técnico, independientemente de lo político. El IPC Congreso surge cuando las consultoras son multadas, es decir, que como una respuesta del Congreso y de la parte en ese momento de la oposición, muchos de los hoy ministros que están hoy en Cambiemos, propusieron que hicieran un promedio del IPC de todas las consultoras para tener una referencia. Sirvió todos estos años. Yo diría que no estoy en desacuerdo con el IPC Congreso desde qué lugar, desde el lugar donde uno quiere y pretende transparencia en el INDEC y la libertad de investigación que defendí desde tantos, estos nueve años, digamos, pasados. Entonces, no olvidemos que tenemos dos IPCs de referencia y que son válidos. Los de San Luis y Ciudad y que dieron 4-2 y 4-1 contra el 3-6 que dio el IPC Congreso. No, y además, creo, Graciela, que fueron años muy duros para ustedes. Es decir, las embestidas de Moreno, ¿no es cierto?, fueron terribles. Sí, claro. Incluso el otro día, en el programa Intratables, él hizo referencia a ese periodo y, bueno, y confesó como que habían quedado muchos pobres. Por ejemplo, lo tenemos ahí. A ver. El índice de pobreza no fue un error gravísimo. Ustedes que son peronistas y que piensan en los pobres, en el hambre. Decir, sacamos el índice de pobreza, como dijo Kicillof, porque es estigmatizante. La definición de Kicillof, se la preguntan a Kicillof. La definición técnica del INDEC que yo leí en el comunicado era que no podían empalmar el nacional con el IPC GBA. Y ese empalme, entonces, como era técnicamente incorrecto, y la proporción de pobres se calculaba sobre el IPC GBA y no se podía empalmar, es que ahí se decidió de discontinuar. La declaración de Kicillof se la preguntó. Bueno, ¿cuántos pobres dejó el kirchnerismo? Pará, 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 porque ahí está la cantidad importante. Dejamos una cantidad importante de pobres. No hay ninguna duda, todo lo que sea un dígito en la Argentina de pobreza, que está por encima del 4, 5, 6%, son muchos pobres. La Universidad Católica dice 30%, que es uno de los índices más creíbles. Evidentemente, el señor Moreno, y me alegra, no está de acuerdo con lo que había dicho el señor Fernández, que era el 5% y que teníamos menos pobres. Yo no voy a entrar, y en esto quiero una explicación. Yo, obviamente, no voy a discutir si el índice es 30 y demás. Lo que digo es, no hay ninguna duda, y acá estamos todos de acuerdo, que estuvimos frente a una restricción externa. El gobierno actual de Macri enfrenta una restricción externa, y el nuestro lo enfrentó. Si enfrentamos una restricción externa con 30% de pobreza, entonces, para no tener restricción externa, sería necesario 50% de pobreza. Imposible. Entonces, está claro, yo estoy diciendo que este modelo oligárquico de Macri viene a cerrar los números con 25% de pobreza. Que si él logra consensuar, y para eso precisa la rueda de auxilio de alguno de los nuestros, que se le explique a la gente que este país no puede no tener 1 sobre 4 afuera, a Macri le cierran las cuentas. Si ya estaríamos en el 30, y para cerrar las cuentas, entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Es imposible. Bueno, por lo menos se admitió que habían dejado un tendal de pobres, ¿no? Sí, venido de él, es una sorpresa, digamos. Es importante tener los números de referencia del índice de precios, y también estaba previsto, no sé ahora cómo quedará, que sacar primero canasta básica total para los primeros meses del año, y después un cálculo de pobreza, pero sí tener una referencia importante. Lo que decía Moreno del empalme no es cierto estadísticamente, de hecho los empalmes se han hecho con índices de Ciudad de Buenos Aires, después Ciudad y con Urbano, y después con distintos tipos de familias que eran al inicio del índice de precios, y siempre hubo empalme, digamos, con metodologías totalmente diferentes, con canastas totalmente diferentes, podía hacerse un empalme en el GBA contra el IPC nacional calculado, digamos. Pero bueno, esto es un detalle secundario, lo del empalme, sí es importante conocer el número de pobres para saber dónde estamos parados, pero no sólo de pobres, saber cuántos somos, saber el número de inflación que hoy importa, pero tenemos referencias, y PBI, comercio exterior, todos los indicadores son importantes para la toma de decisiones, por eso necesitamos un INDEC creíble y volver a reconstruir las estadísticas, por eso es importante contar lo que fuimos encontrando a medida que entramos al INDEC, solamente pasaron 60 días. Por eso es importante que gente confiable y honesta como usted, no se vayan. Bueno, Graciela Bavaco, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Pero seguimos con el tema, ya sé, estás haciendo cuentas con la computadora o con el lápiz directamente a ver cuánto estás gastando este mes. Y sí, son meses que van a ser muy difíciles, meses y no sé si hablar de años también. Pero esa es la situación a la que hemos llegado y de la que vamos a seguir hablando ahora, en un instante. Quédate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!